Siempre todas las noticias importantes de nuestro portal Telenor y nuestro Instagram a través de telenor.com.do y recuerden también seguirnos en nuestro Facebook, también por el canal de YouTube. Vamos a seguir con las siguientes informaciones. El autor Kevin Hart, que sufrió un grave accidente en la madrugada del domingo, todavía no se sabe si está delicado o no, solamente se informó a través de los medios norteamericanos que chocó contra una zanja en California. Esperamos que el actor que nos hace reír con todas sus películas se encuentre mejor y esa es una de las noticias de las más importantes a nivel mundial. No sé si vamos a poner una foto de Kevin Hart, de la que envíe para producción. Y lo otro más comentado del fin de semana fue la renuncia del precandidato del PLD, Reynaldo Pared Pérez, donde hizo su rueda de prensa, donde dice que hay una deslealtad, hay una candidatura desleal, que no se siente cómodo en la manera que se está llevando el proceso en el interno del PLD y por eso fue retirada. Ya hay el segundo candidato que retira su candidatura, a pesar de que ayer Domínguez Brito hizo un acto donde invitaba a Leónel Fernández a un debate donde el podio se veía totalmente vacío, que sigue con su campaña y las cosas en el PLD sigue estando muy fuertes. Reynaldo ya declinó de sus aspiraciones, no se sabe si más candidatos durante la semana harán lo mismo, pero el PLD todavía tiene una caja de sorpresas que no se sabe qué va a pasar. Y con la última información, y es que se rumora que el César al abusador ya tiene un acuerdo con la DEA, que prontamente se va a entregar, que muy pronto va a ser su entrega, que ya terminó de negociar los puntos con la autoridad norteamericana para poder entregarse y solicitar ya la extradición que le corresponde a él para ir a Estados Unidos y que le hagan una protección a su familia. Supongo que también algunos bienes que van a estar protegidos en ese acuerdo que tiene, pero el Ministerio Público que se le preguntó sobre el acuerdo, lo que dice es que por razones de seguridad no pueden dar informaciones. Eso quiere decir que es posible que el rumor que anda corriendo en las redes sociales sobre que ya Estados Unidos y César al abusador tienen un acuerdo para él entregarse. Es cierto, ya que el mismo Ministerio Público ni lo afirmó ni lo negó. Así que las personas síganos en nuestro portal tenerol.com.de Recuerden seguirnos en Instagram, recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook. Así que seguimos más con el toque del mediodía. ¡Suscríbete al canal!